Allá por el año 2019, esta modalidad de robo fue fuertemente difundida en las redes sociales y en los medios hasta lograr apagarse lentamente. Hoy, 2021, volvió. Parece que la gente pierde fácilmente la memoria. Está creciendo fuertemente en todo Latinoamérica. Y por si no sabes de qué se trata, te lo cuento. Cada vez los ladrones siempre están buscando nuevas maneras de hacer sus maldades, para poder vivir de lo ajeno, de la forma más rápida y sin exponerse a ser descubiertos. Pero también resulta que los ladrones saben que la gente es desmemoriada y vuelven con sus viejos trucos. Esto funciona así. Sin que te des cuenta, colocan una moneda en la puerta del acompañante, para cuando detengas el auto en un semáforo, ellos fácilmente puedan ingresar al auto. Al estacionar tu auto y bajar a hacer alguna compra, por ejemplo, ellos colocan una moneda en la puerta del acompañante, de esta forma. Y el control remoto de bloqueo se queda enganchado. Es decir, tu auto quedará sin el seguro y ellos podrán abrir la puerta. Estate alerta. Si ves una moneda en tu auto, no entres.